Sé que hay muchas mujeres en party, pero yo soy la que mando, déjame enseñarte algo, te paga un momentito. Te quiero chutar, quiero total, vamos pa' ya, es pago salvando a bailar, vente pa' acá. Yeah, no coge, baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge, baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge. Es pa' sudar, voy a ganar, ya tú verás. Estoy en fuego, voy a apagarte, échame aire. Dime papi, cuál es tu fantasy, the only question is, can you handle me? Aguardo, nala, canso pa' gusto, open up your freaky on the chauffeur. Ya estoy de date para darte a mí, oh papi, tú me tienes ojo en mí. Oh boy, I want it, don't stop, just get it, mmm, mmm. Soy la reina de las bellas estrellas, de a mí que no me confunden con pendejas como ella. Lleva time, viva mamita, rose poppin' all day, I'm shocked, yeah. Quiero chutar, quiero chutar, vamos pa' ya, es pago salvando a bailar, vente pa' acá. Yeah, no coge, baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge. Baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge. Es pa' sudar, voy a ganar, ya tú verás. Bésame aquí, papi, tócame aquí, así me gusta a mí. Ya lo papi, ya me hiciste lo que quiero, no más nadie se me viene en el estrejo. Ya tú sabes que tú eres, que deseo, todas las putas que se me vayan de en medio. Tú eres mío, papi bonito, con ese cuerpo suave, rico. Got me plushin' pa' no pipo, mi grigoñito de por ti. Quiero chutar, quiero chutar, vamos pa' ya, es pago salvando a bailar, vente pa' acá. Yeah, no coge, baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge. Baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge. Es pa' sudar, voy a ganar, ya tú verás. Baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge.